¿Qué es chiste, güey? Vamos con más preguntas. Un momento. ¿Qué es chiste, güey? ¿Qué es chiste, güey? ¿Qué es chiste, güey? ¿Entiendes qué es tiro? ¿Tiro? No, no, no. ¡Tiro! Tiro. ¿Un tiro? Oh. Una pelea. ¿No más? De eso se están burlando. O sea, de que creen que no sabes que eres tiro. Es una pelea. Oh, ok. Es que es un lenguaje mexicano. Es un tiro. Es un tiro. Es una pelea, una lucha. Oh, ok. Por eso se están riendo. Respectenme. No quiero un tiro conmigo. Oh, las mujeres ¿Quieres? ¿Que yo qué? Ven, ven. Vamos con más preguntas allá. Si seguimos avanzando. ¿Cuál ha sido tu mayor igualidad? Creo Chessman, pero necesito pensarlo más. Lo más pensado. Creo que también había una en Twitter. ¿Qué? Jack, Jack. Ya no le voy a hacer Cruz Azul. Cruz Azul, por eso no gané al campeonato de... Oh, Dios mío. Me odio a ese tipo. ¡Oreo! 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 ¿Dónde están los fans de Cruz Azul? Yo juro. ¿Qué es eso? ¿Pagina de Américas? ¿O qué? ¿Qué es eso? Te manda saludos a Nahi Maldonado en Twitter. Gracias, Anahi. Sexy Jack. Lo sé. Jonathan pide un saludo. Y un beso. ¡Ah, no! No, un beso a mi novia Bere, la Reina del Ring. ¿Qué? Manda Jonathan saludos. Saludos a Jack y un beso a mi novia Bere, Reina del Ring. Jonathan, ok. ¿No beso para mí? Mándale un beso a Jonathan. Que está bien. Mándale un beso. ¿Por qué no? Muy mal. Jack. Próximas presentaciones aparte de DF. Solamente DF el 2 de agosto. ¿Algún otro lugar donde vayas a estar? ¿Firma de autógrafos, algo? Tal vez, pero la oficina no... ¿No dime? ¿Cómo se dice? No decirte. No decirme nada. Pero, probablemente... ¿Pero quieres mi firma? Enfrente del edificio. Espera para mí. Porque yo firma todos los autógrafos. Al finalizar la función. Y tomar todas las fotos. Al finalizar la función pueden buscarlo para una foto. Sí, es muy fácil. ¿Comentaban algo? Domingo. Domingo vas a Tonala. Domingo en Jadisco? Sí. En Jadisco, Guadalajara. Sabes tu mejor. Malísimo. ¿Verdad? No sé quién lucha domingo. Pero vas con todo. Ah, sí, claro. Nadie en AAA quieres un tiro conmigo. Jack, un mensaje que tengas para todos tus fans. Y para todos tus fans. Todos mis fans, gracias para su apoyo. Por su apoyo. Por su apoyo. Para su apoyo. Saludos Mayra en Twitter. Saludos a todas las pequeñas encaminadas. Y saludos a todos los fans de Cruz Azul. Y los otros fans. Como los fans de Médicas, fans de Santos, fans de Chivas. Lo siento, pero por favor cambio para un mejor equipo. Saludos para Nueva York. Saludos para Parkland, Washington. Lolis. Eres muy amable, nunca cambies. Saludos para New York. Itzel de Evans. Repite tu face, por favor. Pero... Eres muy amable, nunca cambies. Nunca. Pero... Estoy amable, enfrente de la cámara. Pero después... Jack Evans, de Facebook. Y... Esa duele. ¿Tú y Anale con su novio? Oficialmente no, pero... Probablemente pronto. Mira mi foto la mejor... Espera, más hacia arriba. Más hacia arriba, más hacia arriba. Mira mi foto, la mejor foto que puedo tener. Mira mi corazón es tuyo. Ok. Enviarme su foto en Facebook o no puedo... Itzel de Evans. Te preguntan ahí por qué eres tan guapo. Oh, un momento de foto. ¿Verdad? El computador es muy malo. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. Esta es muy buena pregunta. Brian Salinas. Oye, Jack. ¿Cuál ha sido tu mejor lucha en AAA? ¿Cuál es tu mejor lucha? ¿Cuál es tu mejor lucha? Si. Probablemente, mi... Mi, mi, mi... Mi lucha contra Teddy... Cuando Teddy fue acá... Ajá. Probablemente... No sé qué ciudad... Ah no! Mi mejor lucha en AAA fue en Nuevo Laredo, pero sin TV, sin cámara, sin nada... Pero mi mejor lucha en toda mi carrera y nadie tiene una copia de lucha. Lástima. La de Toluca fue muy buena. Sí, Toluca. Sí. Toluca contra Fenix y el lado fue muy buena. Está ahí en la página. Y para Gabriel la rivalidad contra Teddy es terminar porque Teddy casado, ¿cómo se dice matrimonio? Casado. Sí, casado. Casado y regresa a Canadá. Bueno, ahí está la respuesta. Jairo Díaz, échate un bailecito. Baila. ¿Quieres un poco de danza? ¡Eso es lo que estoy diciendo! Ok, ok, vamos a escucharlo. Ya nos despedimos. Dile adiós a todos tus fans y a la gente que te está viendo. Nos vemos todos mis fans Estoy triste, me gusta Cuando quieras Si hay más preguntas, que manden más preguntas Los fans, por favor Dijiste que eras muy aficionado a los videojuegos ¿Cuál es tu videojuego favorito? Ahora, un videojuego de computadora Nombré League of Legends Pero también en PS3 Tekken Tag 2 ¿Tekken Tag Tournament 2? Sí, sí, Tekken Tag Tournament 2 ¿Y si juegas con la gente en línea o solamente tú solo? ¿Saludas a un nuevo juego? ¿Online o solamente tú? Sí, en línea ¿Recuerdas tu Gamertag? No, no sé mi Gamertag Luego se los mandamos Ponlo en Twitter Ah, sí Deberías ponerlo en Twitter Ah, y mi Twitter para todos es JackEvans711 Es mi Twitter Ok ¿Cuándo vendrás a Linares? ArmandoRDZ pregunta ¿Cuándo vendrás a Linares? Tantito hacia arriba ¿Cuándo vendrás dónde? A Linares, Nuevo León ¿Nuevo León? Ah, no sé Ok Pronto Pronto Yo... Yo... Yo espero pronto Sergio Jesús Olvera Sí ¿Se te complica la lucha contra Chessman? ¿Qué es complica? ¿Difficult? Sí 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 Es difícil porque Chessman es un luchador extraño porque es un gran, grande hombre Pero es... Agile Es rápido Rápido Sí Es un grande hombre pero mueve como un crucero Chessman... Es difícil Contestado Brian Salinas ¿Qué onda Jack? Saludos desde Catepec ¡Catepec! La porra no oficial Y... Boscas de Tekemach Saludos también Si quieres ver eso San Luis Potosi Saludos ¿Cuál ha sido la lucha más difícil en tu carrera? Mi lucha contra Teddy probablemente porque yo y Teddy tiene mucho... No, tenemos mucho historia de parejas Y cuando separar y cambio para mi rivalidad es mucho emocionado para mi y él Ok Contestada también esa pregunta Arriba en la América Sergio Jesús Olvera Sergio Jesús Olvera Rubio Probablemente no escuela No Porque... Américas... No manches... Ok... Ok... Quiero decirte algo Las Américas es para fresas Para los hombres con mucho gel en el cabello Y... Oh my God Ay Dios mío Pero... Cruz Azul... Ay Dios mío Es el equipo de la raza Viva la raza Viva la raza Viva Cruz Azul No más fresas No más Américas Gracias Laura Martínez Le cubres todo a Angélico y tú eres espectacular Gracias Laura Jairo Díaz Gracias por contestar el mensaje Mándame saludos Saludos Jairo Díaz Para arriba, para arriba, para ver No... Jairo Díaz No me gusta tu pareja con Angélico Porque tú dices que... No... No... No la... No la termino de escribir Um... Saludos a Jairo Díaz Espera... ¿Por qué no gusta Angélico? No... Angélico y yo... Que nos mande ahí en el chat ¿Por qué no le gusta Angélico? Ok... Si, si... ¿Por qué no gusta Angélico? Saludos Jairo Díaz Desde Ciudad Madero Saludos Ciudad Madero Iba a leer eso Pero mejor leelo tú ¿Cuál es su Facebook? Ok... No sé la exacta dirección mi Facebook Pero buscar Jack Evans Y una foto con un muchacho negro Jugamos Call of Duty Es mi amigo en Estados Unidos Y yo robar el foto de perfil Y pongo en mío Yo tengo la duda de por qué en tu foto de perfil de Twitter Tienes a un Pikachu Ah, sí, antes tengo un gato pero pinta Pero pinta Como Pikachu Y como dos o tres años con esta foto Pero... Pero... Cambió No... Pika Cat Me gusta Extraño mi foto de Pika Cat Búsquenla Ya que van 7-11 en Twitter A mí se me hizo la cosa más rara del mundo El 28 de julio El 28 de julio estarás en Jalisco Y el 2 de agosto en Ecatepec No, el 2 de agosto no No, Ecatepec fue dos semanas antes Juan de la barrera es a gusto, a gusto de segunda Segunda de gasto Yo sé que podemos hacer Jack ¿Qué? Vamos a regalar boletos para el 2 de agosto Para nuestro regreso a casa al gimnasio Juan de la barrera Algo que no... que muy pocas personas sepan de ti ¿Qué? Una pregunta ¿Qué? Una pregunta Algo que muy pocas personas sepan de ti Ok... Un cosa... Un cosa no mucha gente sabe sobre ti No muy conocida Ajá Difícil Una pregunta difícil Cinco pases dobles Cinco pases dobles No sé Promos Arroba Luchalibre AAA.com Y... La pregunta No sé No puedo pensar Una pregunta Una cosa Muy poca gente sabe sobre mí Algo obviamente de tu carrera Ah... Bueno... No es muy bueno Pero... Estoy un karaoke maestro Maestro Oh yeah Eres un... Maestro del karaoke Maestro del karaoke No pero algo para preguntarle a la gente Y que se lleven los boletos ¿Verdad? 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 Mi favorito... Persona de música Como artista de música Artista de música Cantante Cantante Bueno no cantante Es un rapper Un rapero Sí No... Y no es Eminem Aquí ya está Es mi segunda Pero no es Un... Mejor El... El... Estar cercano Para que puedan asistir al evento Las primeras Cinco personas Con la respuesta correcta A promos Arroba Luchalibreaa.com Diciendo ¿Cuál es el rapero favorito de Jack Evans? Se llevan un pase doble Para asistir a nuestra función Del 2 de agosto En el gimnasio Juan de la Barrera Los vas a saludar de mal ¿Vas a estar con ellos? Una foto con tus fans Sí, todo Después muy cerca de mi casa Vámonos a la fiesta Ya sabes No se pueden perder este 2 de agosto Jack Evans ya está invitando a la fiesta Terminando Jack, ¿Quieres seguir con las preguntas? Oye Jack ¿Con quién más te gustaría hacer pareja en Julia aparte de Anna? No Probablemente Phoenix Creo Phoenix o... Aerostar Creo Aerostar es muy... ¿Cómo se dice underrated? Está... Infravalorado Infravalorado No lo valoran lo suficiente No lo valoran lo suficiente Te estamos bien desde Nueva York Saludos a Nueva York también Goody... 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 Goody Upaway Ja 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 mamacita Rafael Recuerdo Sue y... Las Américas ¿Por qué es... Acá no... No... No permites más No... Américas... No... Saludos a Querétaro Solve Rubio Saludos Querétaro Arriba a la América Otra vez No permita No permita ¿Cuándo vienen a USA? Estense muy pendientes de LuchaLibreA.com Solo regresar USA para Navidad ¿Navidad? Sí ¿Con tu familia? Sí ¿Qué sueles hacer? ¿Cenas con ellos? ¿O tienes algún otro...? Sí... O sea... Como una semana con ellos Visitar mis amigos Y... Sí... No muy especiales Cosas de Navidad Tenemos todavía muchísimas preguntas Le agradecemos a toda la gente que está en el chat Eh... Mandando... Todos sus comentarios Sus saludos Sus Arriba a la América Eh... Pero así ya nos vamos despidiendo Jack... Muchas gracias por estar aquí con nosotros Por aceptar la invitación Esta es tu casa Cuando quieras venir A platicar con tus fans Próxima semana También sí La próxima semana ¡Bravo! Con Angélico Ok... Ah... Sobre... Lo siento de mi español Pero... Dame... No, has mejorado Dos o tres meses más De clase Has mejorado muchísimo Muchísimo has mejorado Gracias Llevaste una entrevista de una hora en español Ok ¿Qué? ¿Qué? She's just there Oh, wait, 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 no Go up, up Arriba Uno más ¿Quieres ser el padre? DJ Psyduck Marapaca Marapaca Hola, Natalia Matias ¿Cómo estás? Luchando ¿Cuál fue el peor...? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No es censura DJ Psyduck Espera A ver, otro mensaje más abajo, abajo Necesito... No tengo un maestro de inglés Maestro No, no hay nada Más para abajo Ya, la última pregunta ¿La última pregunta? Un beso A... Aquí en el día a quién A... Saray Oh, Saray, I know her too ¿Cómo está? Saray Es tu hermana Saray Evans Mi amiga en Facebook Ok, le mandamos un saludo Y... bueno Jack, muchas gracias Un aplauso, por favor Luchalibreada.com Queda pendiente entonces El rapero favorito de Jack A promos, arroba luchalibreada.com Los esperamos este 2 de agosto En el gimnasio Juan de la Barrera Regresamos a nuestra casa Y muchas gracias de nueva cuenta, buenas noches Y nos vemos pronto Nos vemos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!